Yo sé que nadie le gusta perder, pero la vida es así, es cosa de caer y aprender. Zafro Beat Guacho En esta vida a nadie le gusta perder, pero cuando se cae es cuando se aprende. En esta vida a nadie le gusta perder, pero cuando se cae es cuando se aprende. Solo espera un nuevo amanecer, que lo malo fue ayer y hoy puede renacer. En esta vida a nadie le gusta perder, pero cuando se cae es cuando se aprende. Solo espera un nuevo amanecer, que lo malo fue ayer y hoy puede renacer. No me dejo vencer, no me dejo de caer, que la envidia espera una caída de mi vida. Escucha y analiza, esto te lo cumpliré por el resto de mi vida. Con tan solo una sonrisa cambiaría mi vida. Elemento, pretexto, solo creo en el maestro. Lo pido y solo escucha tu pretexto, ya analiza lo que siento. Y tu ignorancia lo dejo en el pavimento. Escucha atento, barrio 21, despierto, despierto. Si me tropiezo me vuelvo a parar, un nuevo día es un nuevo comenzar. No pienso parar ni tampoco confiarme en esta vida loca. Calgamos de un hilo, subimos, bajamos y así no mantenimos. Hoy es otro día fino como el pilo. Y es que puedes perder el mundo en un tiro o ganarlo en un puto suspiro. En esta vida a nadie le gusta perder, pero cuando se cae es cuando se aprende. Solo espero un nuevo amanecer, solo espero un nuevo amanecer. Renacer, no perecer, pensar en qué hacer pa' poder crecer. Las batallas verbales te pueden enseñar a no caer, pero para aprender es necesario caer. Y luego levantarse de problemas o acordarse, de complejos o olvidarse. Veamos que te nace, en el lodo no quedarse. Levanta la mirada, vete ya en la alzada, doblega la balanza hacia tu lado. Caiga ya quien caiga, conflictos que no estalla, mi voz es la metralla, caídas no me callas. En esta vida a nadie le gusta perder, pero cuando se cae es cuando se aprende. Solo espera un nuevo amanecer, que lo malo fue ayer y hoy puede renacer. En esta vida a nadie le gusta perder, pero cuando se cae es cuando se aprende. Solo espera un nuevo amanecer, que lo malo fue ayer y hoy puede renacer.